Laura Escanes ha vuelto a demostrar que el estilo y la elegancia es una de sus mayores facetas. Con un vestido midi con cuello perkin rojo y negro, acompañado con unas botas y un bolso negro a juego, con el pelo recogido por un moño estilo japonés, ha enseñado este sábado en sus redes sociales los detalles de uno de sus looks más destacados de este fin de semana. Arreglada pero informal, la socialite ha acudido al concierto de su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna, que habría presentado su nuevo disco 1 este viernes. Siendo un apoyo incondicional para el ex concursante de La Voz, Laura pretende celebrar sus éxitos como habría confesado este viernes por la noche. Pues yo estoy feliz y ganas de celebrar sus éxitos, le ha puesto muchísimo cariño y yo creo que os va a encantar. De este modo, acompañada por la pequeña de la familia, Laura y Roma han podido ver subido al escenario a una de las personas faro de la socialite.